Hablaremos hoy de Ana de Austria, de Luis Treze y del Conde de Buckingham y de la novela Los Tres Mosqueteros. Es un episodio que hemos contado varias veces, pero que siempre lo abordamos desde distintos ángulos y es además muy gracioso y tengo ganas de referirme a él hoy. Así que vamos a abrir la novela Los Tres Mosqueteros, o mejor dicho, vamos a ubicarnos en Francia. A la muerte de Enrique IV, la mujer de Enrique IV, María de Médici, quedó a cargo de la regencia de Francia. El hijito chiquito era Luis Treze, pero todavía era muy chico, no lo van a dejar, pobre ángel que gobierna en un reino. Entonces, la regente era su mamá, María de Médici. Tenía un amante llamado Conchini. Algún día contaremos cómo el joven Luis Treze lo hizo matar, el amante de la mamá. En realidad fue el primer acto de gobierno de Luis Treze. Un día creció y dijo, bueno, ya estoy grande, así que voy a matar al amante de mamá. Después de mandar matar al amante de su madre, encerró a esta, es decir, a su madre. Y tomó las viviendas de Francia, si se me permiten la metáfora equina. La metáfora equina sería mejor. Luis Treze no se parecía a Enrique IV. Ya hemos hablado de Enrique IV, que era un tipo muy galante, amado por su pueblo, un rey bastante popular. Y en cambio Luis Treze era muy severo, pulibundo, piadoso, las mujeres le daban miedo y prohibía los escotes demasiado atrevidos, como hemos contado alguna vez. Luis Treze estaba casado con Ana de Austria, pero la idea de acostarse con una mujer lo horrorizaba. Ana, nieta de Austria, que tenía sangre ardiente, por lo decir otra cosa, se paseaba por el Lourdes, en aquel tiempo era el Palacio Real del Lourdes, exhalando profundos suspiros, ¡ah, ah, ah! Y esto se hizo tan evidente que Lune, el médico del rey, le reprochó que no visitara a la reina. Le dijo, su majestad, ¿por qué no la visita bien visitada una de estas noches? Incluso Felipe III, el papá de Ana de Austria, se enojó, a punto tal que casi malogra las buenas relaciones entre ambos países. La situación era grave, los eclesiásticos escribían día tras día al papa, que también estaba preocupado. No era cosa pequeña aquello, se trataba de asegurar la dinastía, para qué demonios se casaban, reyes y princesas de otros países, sino para forjar alianzas de un modo dinástico. A comienzo de 1619, el duque del BF se casó con la señorita de Vandome, hija también de Enrique IV. Y Luis tuvo la curiosa idea, el rey Luis, de hacerse introducir a la alcoba nupcial para ver la consumación del matrimonio. Y este acto, quiero decir, la consumación del matrimonio, se repitió varias veces con gran contento y gusto particular de su majestad, de Luis III. Al ver de tan entusiasmado, la señorita de Vandome le dijo, «Haced lo mismo con la reina y ella será feliz». Cinco días después, el rey cumplía por primera vez el débito con su hogar. Meses después, María de Médicis, la madre de Luis, consiguió fugarse de su encierro y levantó tropas contra su hijo. Todos le daban, «Ah, una madre contra su hijo», etcétera, etcétera. Bueno, el hijo la había metido en cana también. El 7, claro, el 7 de agosto de 1620, los rebeldes, sin embargo, fueron derrotados por el ejército real. Pero el rey se reconsiguió con la mamá y la autorizó a regresar a París. En 1621, María de Médicis volvió a sentarse en el consejo y al año siguiente obtuvo, para su confidente, el obispo de Gikong, el capelo de Cardenal. Y este no era otro que el famoso Cardenal Richelieu, que poco después llegaría a ser primer ministro bajo la estampa y la pinta de Vincent Price. Richelieu era muy ambicioso. Odiaba a la familia del rey, especialmente al hermano del rey, que estaba intrigando. Porque si el rey no tenía hijos y se moría, ¿quién iba a ser rey? El hermano, él no era hermano del rey de Gastón. Además, Luis tenía poca salud. No solo que no era muy entusiasta con las mujeres, sino que tenía mala salud. Así que, fíjese. Richelieu, entonces, pensó en ayudar él mismo, a la reina, a tener un delfín. Si es que el rey no ponía un poco de entusiasmo. Durante meses cortejó a la reina, pero la reina lo rechazó. Richelieu no pudo soportarlo. Y empezó a temer que Ana cayese en brazos de algún cualquiera. Y que su heredero viene a ser hijo de cualquier caballerizo. Así que la hizo vigilar día y noche. Y aquí aparece el duque de Buckingham. Un caballero inglés que vino a Francia a negociar la boda del rey Carlos I de Francia con Enriqueta, que era una princesa. Pero en realidad esta misión era una tapadera. El rey inglés le había encargado formar un partido destinado a proteger a los protestantes. Y para lograrlo el duque usaba su encanto con las mujeres. Usar el encanto que uno tiene con las mujeres para formar un partido político era algo que ya en esos tiempos usábamos. Un día el duque de Buckingham conoció a Ana de Austria, la reina, y sintió un gran deseo de tenerla entre sus brazos, por no decir otra cosa. Y a Ana también le gustó. Lo mismo, ¿no? Sintió el mismo deseo. Y Buckingham se dio cuenta. Y entonces comenzó a hacer mil locuras para deslumbrarla. Como hace uno, ¿no? Que hace pruebas para deslumbrarla. Sí, llamar la atención. Una noche, por ejemplo, se presentó a una fiesta con un atuendo de perlas mal cosidas, a propósito. Y al inclinarse ante la reina, las joyas rodaron por el suelo. Entonces todos los alcahuetes empezaron a levantar las perlas y se las entregaron y Buckingham dijo, gracias, no las quiero. Levantadas del suelo, no. Y Ana, acostumbrada a la avaricia de Luis XIII, se sintió divertida. Bailaron y se miraron en forma deshonesta. Y Richelieu se dio cuenta. Eso fue lo peor. Los días siguientes fueron decepcionantes. Ana y Buckingham creían poder amarse en tranquilidad en cualquier parte, pero no contaban con Richelieu. Los agentes del cardenal vigilaban día y noche a la reina. Pero un día, la princesa Enriqueta, aquella que se iba a casar con el hijo de Carlos I, o con Carlos I, no sé qué, partió a Londres para reunirse con su futuro esposo. Y en el cortejo, acompañándola hasta el puerto, marchaban Buckingham y Ana de Austria. Y por ahí, a llegar a un pueblo, se organizó un paseo nocturno ahí por un parque, y en determinado momento, el duque y la reina quedaron solos. ¡Oh! Ahí entre los yuyos. Parece que este caballero inglés perdió la cabeza, tomó a la reina entre sus brazos y la arrastró entre los yuyos. Ana se asustó y pidió auxilio. ¡Oh! Y inmediatamente todo el séquito corrió hacia el lugar del incidente y parece que Buckingham, en su pasión, había lastimado los muslos de la reina con sus espuelas. La había arañado. Y la fiesta se estropeó y Buckingham, avergonzado, lloró toda la noche. Ana se aseguró de que el reino se enterara, y se no va a encontrar el reino. Unos días después, Buckingham partió a Inglaterra, pero a último momento, fingió haber recibido unas órdenes y marchó al galope a ver si podía ver a Ana una vez más. La reina lo recibió en su cámara, en medio de un enorme lecho, besó con dos cel, estaban presentes varias princesas también. El duque se acercó y besó las sábanas, mientras sollozaba. Había dado por pensar que el sollozo enamora. Y la condesa de la Noire, escandalizada, al ver aquello, dijo, ¡Conteneos, caballero! Estos modales no son propios de la corte de Francia, dijo. Bueno, después Buckingham se fue a Inglaterra. Cuando la reina regresó a París, Luis XIII la recibió fríamente, porque se había enterado, y había ido con el cuento. Dice, mire, no es por decirle, su majestad, pero el duque de Buckingham andaba ahí con la reina entre los yuguros. La cuelió. Sí. Dos meses después, Buckingham pidió regresar a Francia como embajador. Y Richelieu le dijo a Luis XIII que se opusiera. No, no lo deje. Cuando el duque se enteró que no podía volver a Francia, buscó un pretexto para aproximarse a la reina. Como no tenía por costumbre emplear medios mezquinos, tales como viajar disfrazado, que se yo, decidió hacer estallar una guerra entre ambos países, con la insensata esperanza de poder un día entrar a París para firmar un tratado y volver a ver a Ana. Ese fue el plan de Buckingham. Bueno, vamos a hacer una guerra, morirán algunas decenas de miles de personas y yo iré a Francia a firmar un tratado y a París y de paso, ya que estoy firmando el tratado, le guiño el ojo a la reina. Yo conozco muchos de esos. Pues bien, en realidad el destino lo ayudó a Buckingham porque Ana de Austria también tenía ganas de verlo y además estaba muy enojada con Richelieu porque la vigilaba y porque había estropeado su asunto con el duque de Buckingham. Y organizó una conjura para matarlo al cardenal Richelieu. En esa conjura había varios nobles, alguien batió la cana, los agarraron a los tipos que estaban en eso y los mataron a todos. Y ahí el rey Luis XIII rompió definitivamente con la reina y hasta su muerte no lo dio más bolis. En Londres, Buckingham supo que la reina vivía separada de Luis XIII y recobró las esperanzas. Dijo, oh, ahora que ella se ha separado del rey, probablemente yo pueda ir, etc. En realidad Buckingham mantenía relaciones con los protestantes rebeldes de La Rochelle, en territorio francés, y consiguió que el rey de Inglaterra le mandara cien navíos para ayudarlos en una rebelión. Y ahí otra vez. En realidad esto era un protesto para volver él a tierra francesa y estar cerca de su querida. Y armó una rebelión, estuvieron todo el verano, unas guerras, combates, murió gente. Buckingham mandó decirle a Richelieu que le entregaba a La Rochelle y se rendía si lo dejaba ir como embajador a París. Todo para ver a la mina. Y Richelieu le dijo que no. Por fin los ingleses perdieron, fueron rechazados. La Rochelle, Buckingham regresó a Londres y durante diez meses preparó rigurosamente su esquite. Alistó una flota enorme que iba a salir para Francia, barcos y barcos y cañones, porque decidió conquistar Francia redondamente y entrar a saco en París y hacerse con Ana de Austria. Pero sucedió algo. El 2 de septiembre de 1628, un oficial llamado John Felton mató al duque de Buckingham de una cuchillada en cualquier entrevedo de porquería. Aquella expedición nunca se hizo. Los protestantes se rindieron y Richelieu organizó en París grandes bailes para festejar aquella victoria. Mientras tanto en el Louvre, Ana lloraba. A partir de entonces viviría con el recuerdo de aquel amor loco que había estado a punto de hacer estallar una nueva guerra de cien años. Esta fue la historia verdadera de aquel episodio que señala el señor Alejandro Dumas ahí en en la en los tres mojeteros. Ahí en vez de la reina está ¿quién es? Lana Turner. No, otra. Lana Turner es la que hace más que se llama. Este es el episodio. Mire lo que hacía el tipo por una mina, ¿no? Y la mina que además ni siquiera nada porque la mina no sé si quería nada. Si estaba ahí entre los lluvios empezó a los gritos para que no quede tanto oligo. Qué barro, impresionante. Y el otro también le digo que Cheney tenía lo suyo era medio caprichoso, ¿eh? El otro le quería ¡Ah, sí! Ese piensa era él y no, no. Bueno, bueno. ¿A quién dedicar esto? No se salva nadie me parece. Ahí está. No, no. Ni siquiera la madre. No. La pobre madre de este Luis Treze era una bruja. El hermano también. Sí. Bueno, entonces podemos dedicarlo a a ver... Sí, pero ella al final Alejandro da un poco de pena. Sí, por eso no quería el tipo. Lo que pasa es que le asustó Buckingham porque la arrastró bestialmente hasta un yoyal. A lo mejor hay que ser un poco más delicado. Por lo menos a casa de las escuelas. Claro. Así que bueno. No, claro, eso nos sirve de enseñanza. Cuando nos gusta una dama tratemos de hacérselo notar con alguna delicadeza. Tampoco con una permanente y aburrida delicadeza. Hay tipos que son delicados toda su vida y la dama que los acompaña está esperando que por lo menos en algún momento, en algún punto abandone la delicadeza. Lo que un poco. Claro. Pero hombre, no, como siempre este, qué sé yo, ahí, no. Por favor. peor es hacer la de Duque que se agarró de los pelos y la tiró un yoyal. De todos modos, cada vez, y esto lo señalo aparte de este tema que estamos rozando, es más difícil encontrar yoyales aparentes para arrastrar damas que nos gustan. No hay yoyales en ninguna parte, ni matorrales, ni árboles amigos, ni lingustrinas, ni siquiera oscuridad. Uno recorre kilómetros y kilómetros y no hay oscuridad. Aún los barrios más, este, peligrosos están perfectamente iluminados. O sea que no es como se creyó en un tiempo que la iluminación eléctrica iba a ausentar el crimen. Y que el crimen cundía en la oscuridad. No. Por especial te matan incluso de día y si te matan de noche te matan en esas espantosas avenidas iluminadas con luces de mercurio y perfectamente asfaltadas y con sus semáforos en perfecto funcionamiento que se parecen a las grandes avenidas de las capitales del mundo si no fuera por las casas y por la gente pero bueno no importa esto insisto en la ausencia de Yuzales que es lo que busca el buen enamorado ya que ahí si bien te pueden matar y este a nadie le importa matar o morir bajo una luz de mercurio en cambio los menesteres amorosos necesitan eso sí un poco de oscuridad un poco de oscuridad tal vez es al revés es preferible la oscuridad porque ahí no te ven y si no te ven por ahí no te matan bien hemos ido a la discoteca a buscar una canción acerca de los tres mosqueteros y hemos encontrado una bella milonga del mundo rivero que canta Amalia de la Vega en homenaje a Anita de Austria que quedó sola llorando aquel enamorado de las escuelas la solita se llama esta milonga yo les pido que la escuchen con atención la canta la estupenda cantante oriental Amalia de la Vega